Nosotros, años anteriores, le pedimos a la gestión de Perotti unas columnas y unos brazos que estaban tirados de lo que fueron sacando, de la iluminación que hicieron en la autopista, que lo tengo acá, cada vez que paso en el kilómetro 22 lo tenía, y se lo íbamos pidiendo, bueno, me dijeron que sí varias veces y nunca lo recibimos. Hace 10 días atrás hablé con el señor Pablo Seguesso, donde él me dice que, pidiendo las columnas de nuevo, él me dijo que sí, que hiciera una notita, presenté la notita, que la mandé por WhatsApp, le dio autorización a la señora Paladini y al señor José Pepino, donde las podía ir a buscar, que las tuve que ir a buscar a Barranca, y bueno, y nos dieron. Nos dieron un montón de columnas, todas usadas, pero columnas que nosotros necesitamos, los fierros hoy salen carísimos, entonces trajimos 5 columnas enteras, trajimos 3 columnas sin el brazo donde va la iluminación, y trajimos 10 brazos dobles y pedazos de fierro que a nosotros nos sirven para ir reparando las columnas que tenemos puestas que se van pudriendo. Así que, bueno, agradecer a esa gente que hizo la gestión en pocos días y todo por teléfono, así que bueno, ya tenemos los pedazos que tenemos, y cuando me den la nueva autorización, podemos ir a replicar más. Sí, nosotros fuimos a buscar eso porque queremos iluminar lo que es el periodo del ferrocarril, de un lado lo tenemos iluminado, me falta iluminar del otro lado, donde tenemos el arbolito de Navidad, queremos hacer la misma iluminación que de este lado, así que bueno, para eso vamos a utilizar todo esto que nos viene. Si se necesitan, cuando ellos me den la autorización, yo puedo ir a retirar algo más que ellos puedan tener ahí para darnos, para poner, reparar lo que nosotros tenemos.